No lleva ni 24 horas en Madrid y Héctor Herrera ya tiene ganada a la afición. Un mexicano jugando en el Atlético de Madrid, no cualquiera, entonces venimos directito a comprar la camisa el primer día. Un orgullo nacional, los mejores equipos de España que siempre están peleando por el título, y además de la Liga, pues la Champions, que ahora estuve muy cerca hace unos años. Esperamos que ahora Héctor pueda levantar la Champions que no han podido todavía al Atlético de Madrid. Creo que puede aportar bastante en el equipo y sobre todo en el liderazgo. Así selló Héctor Herrera su permanencia en el Atlético de Madrid para las próximas tres temporadas. Enrique Cerezo, presidente colchonero, le dio la bienvenida. Hoy tenemos el gran honor, y digo el gran honor de presentar y darle la bienvenida a nuestro club, a Héctor Herrera, estandarte del fútbol mexicano. Con este fichaje se refuerza el vínculo entre México y el Atlético de Madrid. De hecho, uno de los primeros partidos de Herrera será contra su equipo hermano, el Atlético de San Luis. Nuestro club siempre ha sido y ha tenido una excelente relación con el fútbol mexicano, reforzada aún más con el vínculo que desde el año, como todos ustedes saben, 2017, nos une al Atlético de San Luis, nuestro club hermano. Al que visitaremos, como todos saben, y si vuestras relaciones os lo permiten, podéis estar allí el próximo día 3 de agosto para jugar un gran partido entre el Atlético de San Luis y el Atlético de Madrid. Me pone más feliz el saber que vamos a ir a México a jugar contra Atlético de San Luis, que es el equipo hermano del Atlético de Madrid. Yo creo que eso me pone más feliz que jugar en Estados Unidos. En su presentación, Herrera afirmó que llega al Atlético de Madrid con ganas de trabajar duro. Sé que tengo que trabajar muy duro, muy fuerte, pero bueno, creo que para conseguir cosas importantes, como jugar en un club tan histórico como es el Atlético de Madrid, hay que trabajar mucho. Aunque todavía no ha tenido oportunidad de hablar con el solo Simeone, Herrera sí explicó que tuvo una muy buena acogida entre los demás jugadores. El recibimiento de Coque fue bastante simpático, con un abrazo que no lo esperaba, pero bueno, fue algo que te hace, como lo dije hace rato, el recibimiento de todos los compañeros ha sido bastante bueno, súper simpáticos todos, intentando hacerte sentir en casa y obviamente yo creo que Coque, como el capitán, pues yo creo que es el primero en hacerlo por todos, no hacer que te sientas tranquilo, que te sientas en casa. Sobre su decisión de no participar en la Copa de Oro, Herrera aseguró que fue una decisión tomada por el bien de su carrera, su futuro y su familia. Sobre su próximo estreno con los colchoneros, Héctor Herrera aseguró que es un hombre de equipo y que está deseando hacer cosas grandes en el club. Desde Madrid, España, Blanca Ruiz Antón.